Saludos cordiales nueva vez y vamos a actualizar como hace el compañero, como tiene por costumbre el compañero Esteban Delgado, algunas cifras que están relacionadas a la situación del coronavirus a nivel global. El mundo pasó hace unos días de los 3 millones de casos en total, pero la cifra más interesante, al menos en mi opinión, es que al menos según las estadísticas oficiales, y cuando decimos estadísticas oficiales, siempre se tiene que calcular un margen de error, no todos los contagios, sobre todo los leves, los de menos síntomas, llegan y muchas veces, no solo por la levedad de esos síntomas, a veces la propia incapacidad sanitaria de los países, se convierte en un obstáculo para hacer contabilidades exactas. Sabiendo que esa es una cifra siempre con márgenes de error, me llama la atención que dentro de los contagios sí contabilizados de manera oficial en el mundo y dentro de las más de 200 mil muertes, que es una cifra considerable, hay ya casi un millón de recuperaciones, 947 mil a esta hora al hacer la contabilidad. El número de personas que están en condición seria o crítica, según la contabilidad oficial, insisto, según la contabilidad oficial de todos los países que dan esta data, está en 56 mil 700 personas. Eso quiere decir que dentro del millón 957 mil casos activos, hay 56 mil personas en el mundo en condiciones serias y críticas. Cuando usted ve esos 56 mil casos, que no dejan de ser obviamente una contingencia importante para los servicios de salud de cada nación del mundo, pero cuando usted diluye eso en el millón 957 mil, casi dos millones, caramba, hay que decir que es una visión optimista, es una visión optimista cuando sabemos que ese porcentaje de condiciones críticas llegó a ser bastante alto. Otro elemento, milagros. Quiero decirte algo, bueno, que tú termines la idea y que me permitas un momentito de tu tiempo para expresar. Conoces al doctor Rubén Peralta. Rubén Peralta es un médico muy colaborador con la Z-101, con los espacios, y viene todos los años en Semana Santa para el gran operativo de la Z-101. Es el que vive en Catar. Sí, en Catar, precisamente. Él y su hermana, bueno, generaron hoy un titular que dice, científicos piden encerrar provincias con menos casos del COVID-19. El doctor Rubén Peralta, que hace vida en Catar, que es un científico, y su hermana, que vive en los Estados Unidos y que también tiene un puesto prominente allí, han sugerido al gobierno dominicano que cierre las provincias donde hay menos casos. Están muy preocupados por esta pandemia. Es igual ellos viven en países desarrollados. El ejemplo de Catar, donde lo tienen súper controlado, pero tenemos el ejemplo de Estados Unidos, donde se ha desbordado. Y yo pienso que sería factible que las autoridades... Lo del desborde de Estados Unidos no es... A mí no me parece realmente un desborde. Yo pienso que en el estado de Nueva York... Cuando tú comparas por población... La población, la cantidad de población, dices... Es muchísimo menor a otros países del mundo. Y, de hecho, tienen más pruebas... Por cierto, el contrario, mucho de lo que se decía y se predicaba, porque hay países que tienen, obviamente, más críticos gratuitos que otros. Contrario a lo que se dice, la respuesta, cuando usted compara la respuesta sanitaria de países como España, de países como Italia, de países incluso como el propio Reino Unido o Francia, a la respuesta que es el sistema sanitario de la Tendencia, la diferencia es bastante clara. Y que conste que sí, lo de Nueva York es el caso... No, de Nueva York para mí es... Pero fuera de Estados Unidos es un país muy grande, no solo de Nueva York. Claro. Eso era el problema del mismo inicio. Nueva York, Nueva York. Donde parece que el foco es... El mayor foco en los Estados Unidos se encuentra precisamente en la ciudad de Nueva York. Y es válido tomar en consideración estas sugerencias de dos personas que son científicos, que se han destacado en playas internacionales y qué playas internacionales. Pero yo le diría a ellos, con todo el respeto a sus grandes conocimientos, de hecho he tenido... Cuando mencionamos lo de Qatar, ahí fue que caí en cuenta de quién hablaba, porque lo he tratado y ciertamente que es una eminencia. Pero yo le diría a ellos que para tranquilidad de sus buenos criterios y sus buenos juicios como profesionales que son, yo le diría lo siguiente. Doctor Peralta, un abrazo desde aquí. Doctor Rubén Peralta y Ligia Peralta. Estuvimos juntos en varios programas especiales, compartimos mucho en el de Baní, recuerdo, en el de allá de Punta Calderas. Un ejemplo muy simple de lo que usted menciona. Ya está ocurriendo en la práctica. La suspensión de una serie de servicios y de actividades económicas ha limitado los viajes a esas provincias solo a las empresas cuya cadena de suplidores se mantiene activa y puede, en cualquier horario, incluyendo más allá de los toques de queda, llevar comestibles, llevar bebidas, suplir a las farmacias. Es decir, las patadas y los traes de los contenedores que se mantienen viajando en el país entero. Y qué bueno, porque esa cadena logística es la que está alimentando. No es no solo comodero económico, ni los puntos de racionamiento, ni venga, haga fila para que se lleve un arroz. No, no, no. Es la cadena logística, la cadena de suplidores privados que se ha mantenido de supermercados, que sigue supliendo a colmados, que sigue supliendo a supermercados pequeños. Luego está el hecho, para nuestros queridos médicos Ligia y Sergio Rubén, de que durante un tiempo, que fue el de la Semana Mayor, incluso se llevó un punto máximo ese aislamiento que era suprimiendo los viajes durante el estadio de la Semana Mayor. Hoy por hoy, los civiles solamente pueden hacer esos viajes a esas provincias que la mayoría son del sur profundo y de la zona fronteriza. Solo pueden hacerlo durante los horarios que permite el toque de queda, impidiéndole a mucha gente, sobre todo por el tiempo invertido y porque si vas tan lejos a ver un familiar, difícilmente te despidas y vuelvas, teniendo la obligatoriedad a muchos de ellos de quedarse. Y por cierto, no de quedarse en hoteles cuatro ni cinco estrellas, que no los hay en la mayoría de esas provincias. Como mucho podría quedarse en la casa de un familiar y volver al día siguiente. Es decir, en la práctica, mi estimado doctor Peralta y doctora Peralta, en la práctica ya hay factualmente un aislamiento. Y la mejor manera de demostrar ese aislamiento es que hasta ahora da la impresión de que de las cinco provincias fronterizas, con la excepción tal vez de Monte Cristo y el resto, los casos de contagios que hasta ahora han sido diagnosticados se mantiene bastante mínimo. Se mantiene bastante mínima y se pueden tener perfectamente las dudas que uno quiera tener con respecto a los casos y a la información que da el Estado. Perfecto, se pudiera tener ahora. Las familias de quienes estarían tentativamente afectados y pudieran desarrollar casos de gravedad, hasta ahora no se han dado. Hasta ahora no ha habido las alarmas. Las pocas que ha habido parece haberse logrado los traslados o a San Juan de la Maguana o al Hospital Taiwán de Asua, de Compostela. Y parece que esas provincias, insisto, de manera factual, de manera fáctica, en los hechos, en la realidad, sin que haya tal vez un ordenamiento jurídico como usted lo exige. Y yo creo que tiene toda la buena intención, la petición que ellos hacen. Pero eso yo creo que ya si se llevara al tema de Iure, es decir, al tema de ley, al tema de un derecho, pudiera ser peor. Puedes tener la ley, pero tomando en consideración que eso, por ejemplo, el transporte, ¿cómo se ha hecho desde el principio? Aquí el que transporta la comida tiene libertad, el que transporta los combustibles, las farmacias, o sea, obviamente toda regla tiene su excepción. A mí me parece que en la práctica ese aislamiento ha ocurrido y yo creo que en ese sentido podría el doctor Peralta y la señora Ligia, la doctora, también están tranquilos porque los números, las cifras, dan la impresión todos los días cuando el ministro de Salud ofrece de manera pormenorizada, provincia a provincia, ofrece esos datos. Siempre las provincias del sur profundo, que miren qué curiosidad, teniendo una situación tan comprometida desde el punto de vista de la riqueza, teniendo una situación tan oprimida, tan difícil desde el punto de vista de las infraestructuras, incluyendo las de salud, que por cierto, y yo sé de paso de eso iba a tratar este comentario que ya se acorta, porque ya vamos a la pausa, quizás lo voy a dejar para la segunda parte del programa. A pesar de los pesares, nuestras provincias fronterizas están exentas de tantas cosas necesarias, con tantas políticas fracasadas para intentar incrementar su tejido productivo. Con todo y eso, cuando usted las compara con lo que hay del otro lado, el oasis, que significa para muchos ciudadanos haitianos, llegar a un hospital en Elías Piña, llegar a un lugar donde existan ciertas infraestructuras, como en Jimaní, como en Comendador, como en Dajabón, donde hay un tejido comercial, Dajabón es probablemente de las cinco provincias la que tiene el tejido comercial, quizás ahora mismo en mayor plenitud, y probablemente Montecristi también. Está clarísimo de que incluso cuando usted compara esa situación, usted entiende por qué se da todo aquel tema de las famosas parturientas, y el cierre que existe ahora mismo del tema de la frontera, donde las propias autoridades haitianas decidieron hacer el cierre, y ese es su derecho, como es derecho nuestro, el día que nosotros entendamos hacerlo, sin tener que acudir a la Corte de la Haya, ni a Costa Rica, el día que entiendan las autoridades dominicanas tienen ese mismo derecho para preservar vidas y propiedades, aunque lo mejor siempre es, obviamente, que exista la libertad de intercambio, sobre todo en la materia de las mercancías entre un lado y otro, en los mercados donde ya se ha convenido y donde le sacan provecho personas de ambos lados. Así que, acojo esa sugerencia que hacen los doctores Peralta, pero les contesto a ellos que para su tranquilidad, en la práctica, existe de alguna manera un aislamiento, un sometimiento de esas provincias que de alguna manera también les ha permitido tener escasísimos números de contagio.